Hola, yo soy Mariana Banana, Mariana Plátano, Mariana como la fruta. Hoy estamos en un nuevo video y en este video vamos a hacer algo que tal vez la mayoría de nosotros hemos hecho, que es buscar algún outfit en Pinterest para como darnos ideas de qué ponernos. Entonces, yo la verdad es de que cuando así de plano mi mente está muy vacía, más de lo normal. Si me meto a buscar como ideas o cuando no sé cómo bien, cómo combinar algo o cuando quiero ver pues la moda, la tendencia, lo trendy. Entonces, he visto que hacen videos donde recrean outfits que son como inspirados en Pinterest. Y por qué yo no hacerla, ¿verdad? Este video es como un poco de una mezcla, no una mezcla de esas, ni de estas, ni de aquellas. No se crean. Me refiero a mezcla porque voy a hacerles como un pequeño haul. Ya saben, mi inglés no es muy bien. Para enseñarles una ropa que pedí, que es la que nos va a ayudar como a recrear estos outfits. Y sí, miren, colgué la maceta allá. Se ve bonita, ¿verdad? Uh, fachita. Tal vez se acordarán que hace un tiempo hice un video en el mejor lugar que hay, una cama. Y fue sobre una página que se llama Nihau Jewelry, que es accesorios muy baratos, pero que ahí como que nos hacía ruido un poco lo de que los envíos estaban un poco caros. Y entonces, ellos ahora ya, aparte de esa página, tienen otra que se llama Nihau Styles, que es de pura ropa. Y aquí sí tienen, por fin, a la hora no sea, envío gratis después de los 150 dólares, ¿verdad? Perdón, no sé leer. Envío gratis a partir de los 99 dólares. Y pues, está chido, porque ya no tienes que pagar envíos caros. Y la ropa sigue siendo igual de barata, bonita y buena. Las tres veces, buena, bonita y barata, la verdad. Entonces, les voy a enseñar algo de lo que yo pedí esta vez. Y estas de las primeras que pedí, es la que traigo puesta, es esta verdecita. Como de tela, como de suetercito, así como, no sé cómo se le puede decir, felpa o algo así. Y está muy rica y la verdad es que me enamoré del color, venden de todos los colores. Y pues, el verde me gustó. El siguiente que pedí fue este chaleco. Que según yo, estos chalecos están como de moda. Y yo sé que a ustedes en la mente les ha de pasar. Mi abuelito se viste así. Realmente el mío también usa chalecos. Pero, pues ya saben que la vida es un ciclo. Dice nuestro amigo Pat Pony. Y pues, realmente es lo que se está usando. Más porque es temporada de invierno. La tela está súper bonita, el tejido está súper, súper bonito. La verdad es que sí tuve que elegir entre varios. Porque quería uno que no tuviera como el resorte así de abombado de abajo. Que se comprime. Y no quería eso. Porque lo quería sueltito. Siente muy rico. Tiene un buen de diseños muy bonitos. Yo quería escoger muchos. Pero luego me aloco y escojo cosas que no o mucho de lo mismo. Y pues, no. Hay que tener, como dice, compras con conciencia. Los siguientes son estos pantalones. Y estoy enamorada de estos pantalones. Porque tienen como campana abajo. Como las que usaba Selena Quintanilla. Amor prohibit. Amor prohibit. Y tienen el estampado bonito. Creo que aquí va como unas agujetitas. Que es esta. Como de gamosa. Me da flojera ponérsela. Pero así nos tocó. Así nos tocó, baby. Algo que sí me puso triste. Fue que había pedido unos pantalones negros. Pero con estampado de vaquita. Y esos sí no me llegaron. Creo que no había en stock. Y te regresan créditos o algo así. Pero sí quería esos pantalones. Entonces, pues, ni modo. Ahora no estarán. Igual les dejo la foto. Por si un día los encuentran ustedes en stock. Y los compran, me los enseñan. Lo siguiente que pedí fue un suetercito. Está muy bonito. Es color lila. Y tiene bordadas florecitas de colores. Es como crop. O sea, como cortito. Pero está muy bonito. Ok. La siguiente que pedí. Sí, no sé si fue como una compra muy inteligente. Pero siempre tuve ganas de una blusa así. Son de esas blusas que realmente es un cuadro de tela. Que tu mamá vas a la tienda. Le dices, mamá, me gusta esa. Y te dice, yo no voy a pagar 300 pesos por un cuadro de tela. Bueno, no sé si sus mamás les dicen eso. Pero la mía sí me decía eso. Y pues es lo que es. Realmente es un cuadro de tela. No sé cómo se le dice esta tela. Creo que dije tela como 100 mil veces. Pero es como si fuera imitación de seda. Que se siente así como suavecita, fresca, rica. Y es de las que por atrás tiene como un amarre. Amarre no de esos de brujería. Y se nota como la espalda así bonita, sexy. No sé cómo se me note a mí la verdad. En las fotos, pues las mujeres se ven así. Pero no sé si a mí me salte algunos que otros rollitos. Pero pues hay que probarlo. Entonces pues experimentemos hoy con el cuadrini. Lo siguiente también está muy bonito. Y está súper bien hecho. Es como, de verdad. La siento súper bien hecha. Como de uniforme literal. No sé si sea de uniforme. Pero hasta la etiqueta la siento como si fuera de uniforme, ¿saben? Es una falda de estas como tipo tenis. Color blanco. Y está muy bonita. Creo que se llaman faldas plisadas minis o algo así. Pero aquí está así azul. Las que por atrás tienen como... Se amarran y se hace un escote. Lo que sigue es como un conjunto. Que es de esas faldas tejidas como de suéter. Aunque creo que sí exageré con la talla. Bueno, está como muy larga. A mí me gusta así más minis que enseñe pierna. Es talla mediana, pero el suéter sí está impresionantemente ancho. Wow. Lo otro que pedí fue una camisa como las que se usan ahorita de literal sencilla, blanca. Pero según yo esta es como un poco más larga para usarla como de vestido. A veces también las cosas parecen grandes y te las pruebas y es como... Así estoy. Pero bueno. Y tenemos... Como un top así de gatúbela. Como de tipo imitación de piel. Y a los lados se amarra. Trae aquí sus cintas. Pero yo pensé que tenía como varillas. Como aquí. Ya ven que se usan como tipo corset. Como que me volví escogiendo este tipo de ropa, ¿verdad? Y ya la siguiente es muy de invierno. Porque sí, creo que ya no tengo como cosas calientitas. Es una de esas que se llaman sobre camisas. Y esta es de cuadros. Tiene colores azul. Y beige. Así está bonita. Se siente súper suavecita y calientita. Y las puedes combinar con vestidos, con pantalón, con leggings. Y siento que tiene unos cuadros muy bonitos. Ole, ole. Y la otra también es una sobre camisa. Que parece más como saco guión, abrigo guión, sobre camisa. Yo la considero un poco más elegante. Bueno, como más para arreglarte que esta que es como más casual. Es beige. Es muy combinable. O sea, hasta con esto ya se ve bien, ¿saben? ¿Qué onda? Tal vez eso digan, ¿no? Y ustedes, sí, sí, sí. Esto sería por el mini haul. Haul. Por el mini unboxing. Más fácil esa palabra. Vamos a hacer el primero. Encontré que es con una falda blanca como la que pedí. Y es un suetercito medio abierto. Voy a intentar a ver cómo se ve con el suetercito lila. De accesorio voy a usar esta bolsa que es de pool. Que me regalaron. Yo como contándoles todo, ¿no? Y pues listo. Les voy a enseñar. Lo que no les dije de esta falda es que tiene short. No sabía. Entonces, si te agachas, no hay problema. Vamos a hacer el de la sobrecamisa de cuadros. Y está esta opción. Una básica blanca, pero con unos biker shorts negros abajo. Así que... Para esto puede ser un accesorio, una bolsa negra. Como en la foto de Pinterest. Es la que por atrás es de vaquita. O puede ser como esta beige. Y de zapatos pueden ser los tenis que yo traigo. Ay, Dios. O algunas botas. Todo combina. Y bueno, para antes de quitarme esta básica blanca. La voy a combinar con los jeans. La voy a hacer como un poco más crop. Y yo creo que con las botas negras. La verdad es que esta inspiración la tomé literal de la página. Al momento de elegir estos pantalones, viene la foto como de ejemplo de outfit. Y para este voy a elegir estas botas. De accesorio elegí esta cadena. Será la bolsa negra. Y también estaba viendo que también se puede... Como si va a ser de noche o va a ser más frío. También podemos poner este. Y veamos cómo se ve. Lo peor es que digo, veamos y... Y yo subí a la cama. El dinero no importa en ti y en mí. Ni en el corazón. Baby. Baby. Me di cuenta que realmente me hace falta una bolsa negra por los dos lados. Porque de la nada se ve la vaquita. Para el siguiente. Es con el chaleco y la camisa. Es algo así. Que viene siendo como un vestido, camisa, chaleco, botas. No sé cómo se dice, pero vamos a ver si nos queda bien todo. Para eso yo creo que voy a usar... Las mismas botas que me puse hace rato. Ok, la verdad es que sí estoy enamorada de este outfit. Nada más que... Creo que la camisa sin este chaleco está muy transparente. Y tiene una apertura aquí a los lados. Pero sin duda es uno de mis favoritos. Creo que sí lo usaría. Creo que aquí sí combina la bolsa así o así. Es algo así como colegiala. Estoy muy contenta. De verdad todo está bonito. De hecho me fijé que también en la página viene una opción con una camiseta y una bolsa. Así que si ustedes tienen alguna camisa y una sobrecamisa, pues ya saben cómo pueden usarlo. También se ve bonito. Quita como lo oficinista a las camisas, ¿no? Lo hace ver un poco como más casual, creo yo. Y ya para el último outfit vamos a intentar como recrear algo de este estilo. Digo, obviamente sin tantas curvas. Bomba para bailar esto es una bomba. No me puedo subir ahora porque tenemos compañía. Ahora sí, chichocamos nos matamos. Y pues bueno, estos serían todos los outfits que recrearemos el día de hoy. La verdad sí me califico. Sí me doy un 7-8 como los pude recrear. Creo que sí quedaron más o menos. Y de la ropa que pedí, la verdad es que sí vale la pena. Es ropa barata. Está muy bien hecha. Y no le pide nada a las demás marcas. Les voy a dejar en la descripción el código de descuento. Por si ustedes quieren pedir algo, lo usen. Y pues sería todo. Espero que les haya gustado. Denle su me gusta si quieren más videos así. Y yo ya tengo disfraz para Halloween de Catobeira. Ay, claro que no. Pero bueno, podría ser una opción. Pues gracias por verlo hasta aquí. Y por todo. No se olviden que me hay una banana. Los quiero mucho. No, 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 nothing can break me.